Es muy grave, lamentablemente. Yo te voy a contar algunas de las cosas que se ha filtrado poco, porque para que te des una idea del estado de situación de la salud de Silvina Luna, hay reserva de historia clínica. No estoy hablando de parte médico del Hospital Italiano. Hay reserva de historia clínica. ¿Qué quiere decir esto? Que ni siquiera los médicos, los profesionales que están en el Hospital Italiano tienen acceso a la computadora para ver qué es lo que está pasando con Silvina Luna. ¿Qué es lo último que supimos? Porque ella estuvo visitando LAM y ahí fue una entrevista larga donde pudo contar su situación. Hasta ese momento ella pidió, por favor, que no pidan más el trasplante porque no se lo podía dar porque tenía una bacteria. No momentáneamente, porque ella todavía tenía una bacteria que no podían identificarla. Pero en los últimos días había habido buenas noticias. De hecho, ella subió un video, una historia donde cuenta que afortunadamente los médicos habían encontrado a través de unos estudios esa bacteria y ya habían empezado a prepararle los remedios, para que se entienda mejor, que iban a atacarla. A atacarla. Y que debían internarla para ver si funcionaban o no funcionaban. Bueno, en el medio de todo esto, lamentablemente comenzó a escalar una infección. Esa infección, recordemos que ella se dializa tres veces por semana, cuatro horas cada vez que la dializan y termina muy débil. De hecho, yo estoy hablando con la poca gente que la acompaña, porque no tiene familia, solamente Ezequiel, su hermano. Y me contaban que estaba muy delgada, extremadamente delgada, muy débil y que inclusive le había pedido a su manager que suspendiera todas las entrevistas que tenía previstas, porque cada vez que iba a un canal de televisión se sentía muy débil. De hecho, tenía dolores muy fuertes. Sí. Está en el Hospital Italiano. Hospital Italiano en la Capital Federal. Nos vamos con Fabián Rubino, que está en el lugar. Hola, Fabián. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Pame? Buenos días. Mirá, la situación es tal cual la pintó Carlos. La verdad es que ante no haber ninguna información oficial, digo, lo único que hay es lo que relató Carlos. Y la verdad es que es una situación bastante complicada, ¿viste? Son esas guardias que a uno no les gusta estar. ¿Por qué? Porque al no haber información oficial, siempre se filtra alguna que otra versión que tiene esto, que tiene lo otro. Y la verdad es que habría que atenerse a lo que dijo Carlos, porque esta es la cronología de lo que ella está pasando. Pero nosotros nos enteramos ayer, aparentemente, Silvina está internada desde hace por lo menos 10 días acá en el Hospital Italiano. Pero claro está, la situación de salud se complicó en estas últimas horas hasta el punto de estar sedada e intubada. Eso es hasta aquí lo oficial lo que se sabe. El hospital ha dejado trascender que por el momento no va a emitir ningún parte médico porque la familia todavía no lo ha autorizado. Pero el panorama es bastante complicado. Es delicado. Lo que sí podemos hacer desde ya, las oraciones, los buenos deseos. Silvina tiene un sitio que se llama Simple y Consciente, que también trata de todos estos temas, que claramente se metió de lleno con todo esto que le está pasando. Yo abro las redes sociales, te pido que le escribas tus deseos, tus buenos comentarios. Todo suma, todo es energía, somos energía. Y ella cree muchísimo en esto. Silvina Luna en Terapia Intensiva lucha por su vida. Dejale tu mensaje de aliento en Desayuno Americano. Bueno, muy bien. Vamos a compartir con vos la última entrevista que vivió ella. Fue por Zoom con Nelson Castro. Exactamente. Te escuchemos. Gracias. Nunca me pidió disculpas, al contrario. Yo le dije en un momento si él quería pedirle disculpas y me dijo que no. Y por otro lado, el hecho de que puedo decir, bueno, ojalá que tu caso ayude a otras personas, pero yo no sé hasta qué punto realmente puedo ayudar a otras personas. Porque veo que la gente se sigue operando en el mismo lugar, esa persona sigue operando, sigue siendo el mismo consultorio, siguen pagando fortunas. ¿Cómo puede ser que está condenado y que realmente no se saque la licencia para operar? ¿Cómo puede ser? En cualquier parte del mundo se la quitan. En este país pareciera que la mala praxis y poder dañar a alguien a nivel de salud es un chiste. La condena de cuatro años parece poco. A mí me parece que es muy poco. Lo que pasa es que dentro de la Argentina, cuando hablamos de mala praxis, es muy difícil comprobarlo. Cuatro años, digo, bueno, algo es algo, pero no quiere decir que yo me quede contenta con esa situación y con ese número después de que una de las personas, las cuales no puede ser madre, estoy yo después de todo esto. Otra de las consecuencias, como contaba Silvina, que no podía ser mamá, le cambió la vida y hoy lucha por ella. Qué increíble la reflexión, que todavía gente se quiera seguir operando, está condenado, no puede operar y la gente siga yendo aún viendo el caso de Silvina, entre otras víctimas. Lo que pasa es que el doble conforme en la Argentina, es decir, está condenado, pero no está firme la condena. Como no está firme la condena, sigue en libertad, esperando la resolución de la Cámara. Te voy a contar algunas cosas que tienen que ver con los últimos días de Silvina. Te decía recién que le pidió a su manager que le suspendiera todas las entrevistas. Las últimas que dio, las dio en un programa de Georgina y también, además de la de Ángel, en la penía de Morphy. Pero terminaba muy débil. La cansaba mucho. La cansaba mucho por esto, el estrés que le provocaba ir tres veces por semana a dializarse. Son cuatro horas cada diálisis, es muchísimo y de hace mucho tiempo. Y eso... Se nota como por cómo hablan, ¿no? Totalmente. Y te voy a contar algunos detalles. Por ejemplo, en las últimas apariciones, ella pidió que le colocaran, este... A ver, que se sentara en un lugar más cómodo, con almohadones, porque tiene dolores intensos en la espalda. Eso, a ella la afligía muchísimo. De hecho, me contaba alguien muy cercano a ella, recordemos que tiene una familia muy chica, que el único pariente cercano es Ezequiel, su hermano menor, que no tiene contacto con la prensa. Es muy escaso el contacto que tiene. Por eso, la decisión del propio Ezequiel con respecto al Hospital Italiano de no formular partes diarias porque no quiere sentirse invadido. Contaban de que ella tuvo que salir a alquilar el departamento que tiene en Puerto Madero y alquilarse una cosa más chica en... Claro, porque no estaba trabajando. Porque no estaba trabajando. Recibió en las últimas horas, se puso muy feliz y le dijo a su manager, no importa, arreglemos porque tengo ganas de hacerlo, para ser miembro del debate del bailando. Ella lo aceptó porque era una vez a la semana nada más. Claro. Y Ángel contó también, que le había propuesto ser angelita, pero no podía, no podía.